La comunidad es tan importante para nosotros como ejido, como las colonias, como el manguito de una de las más viejas. Le agradezco infinitamente en nombre de todos los que estamos aquí. Estamos muy agradecidos con usted por todo el respaldo que hemos estado recibiendo del gobierno municipal de Tuxtla para poder atender a todos los vecinos. Muchas gracias. Es menester seguir probando mejoras para cada una de nuestras colonias, mantener la apertura al diálogo, escuchando las necesidades que aún prevalecen en la ciudadanía, seguir gestionando y autorizando el seguimiento de cada una de ellas. Es nuestra responsabilidad ser funcionario público o pública. Tener la responsabilidad de un servidor o servidora pública no significa que seamos más que otros, solo somos trabajadores del pueblo. Tenemos la responsabilidad de administrar bien el recurso público para que lo estiremos, para que alcance para mayor y mejores obras.